Buenos días, Andy. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está el vestuario? ¿Cómo que bien después del buen inicio de temporada? Bueno, como tú dices, o podéis imaginar, el equipo está muy contento, súper feliz de poder empezar así la temporada, pero desde ya pensando en el domingo. Tienes la sensación que, bueno, que el equipo, por lo que estamos viendo, que sigue con esas buenas sensaciones que ya mostró en pretemporada, que el equipo va creciendo. No sé un poco, ¿con qué sensaciones estás tú dentro del vestuario? Sí, es así. Como tú dices, desde el primer día de pretemporada se marcó una línea a seguir, una idea, y se está trabajando día a día y yo creo que el equipo va más. Se ve que cada partido, cada jugador que juega lo deja todo, somos un equipo intenso, presionante, y esa va a ser la línea que tenemos que seguir durante toda la temporada. Del partido contra el Barça, ¿con qué sensaciones sales? Porque el equipo mostró superioridad y, bueno, el partido estaba prácticamente agonizando hasta que no llegó el gol. Hubiera sido justo que el enlace no se hubieran llegado a los tres puntos. Hombre, yo creo que hicimos muchos méritos para llegar a los tres puntos. Por suerte, como tú dices, fue al final, pero bueno, el fútbol es así, esta es la teoría muy complicada. Tuvimos la suerte yo creo también de jugar en casa el otro día, que eso nos ayudó en los momentos finales, que el equipo a lo mejor podía estar más cansado, después de todo el esfuerzo, la afición nos ayudó mucho, y por suerte, pues al minuto 91, pues se cayó a Ander y fue a gol, pero yo creo que sí que hicimos muchos méritos para llegar a una victoria. ¿Y cómo se está en el despegue cuando ves a 7.100 personas en las gradas? Bueno, el otro día la verdad que yo creo que fue muy especial. Todo el equipo, se ve las imágenes en el banquillo, los que estaban en el campo, con la afición todos juntos. Fue un partido a acabar así, yo creo que fue muy bonito. Y yo creo que estamos en la jornada 3, tiene que ser eso la línea a seguir, tiene que el equipo dejárselo todo y la afición siempre que esté con nosotros nos va a ayudar mucho. El domingo, si puede ser acompañándonos en Teruel, muchísimo mejor. ¿Qué partido prevés precisamente en Teruel ante un equipo que acaba de ya empezar en la categoría, pero bueno, que el otro día se fue a Riazón y sacó un punto? Bueno, como te he dicho, en esta categoría es muy difícil ganar, muy complicado. Pero el Teruel, pues yo creo que va a ser un equipo muy fuerte, muy duro, desde ya empezar a trabajar el partido el domingo. Pero lo que te digo, nosotros nos fijamos en nosotros mismos y vamos, con la idea de llevar nuestros puntos. Llevamos muchos años, y tú también lo has vivido, que al principio de temporada siempre el comentario de jugadores o del entrenador era, hay tiempo para arreglar la situación, porque no sé, empezaba ganando. ¿Hasta qué punto es importante en esta categoría empezar muy bien la temporada? Hombre, yo creo que cada punto es muy, muy importante, y en todas las categorías, pero en esta más aún. El no perder, el que no le digo contrario, no son los tres puntos. Tú te quedes a cero, yo creo que es una de las claves, no perder, ser un equipo fuerte, un equipo que no encaje goles. Y lo que te digo, del primer día de la temporada empezamos trabajando con esa idea fija, el equipo que queríamos ser, el equipo que estamos siendo, y a partir de aquí tirar hacia arriba y seguir con la idea. Un poco la idea que te comentaba, es decir, la mentalidad, la confianza del equipo, todo es diferente. Cuando en las tres finales de las jornadas todavía no se ha perdido ningún partido. Hombre, eso ayuda también. Empezar el día de 21, minuto 4, mete el call, se pone el partido de gala. El otro día, en el 91, pues le cae el balón a Ander. Yo creo que son dinámicas, pero esa dinámica hay que crear, yo creo que la estamos creando dentro del vestuario. Está siendo súper bonito vivir el día a día, vivir los viajes, los partidos, el equipo está súper comprometido. Estamos disfrutando de lo que hacemos y yo creo que eso se traslada y se ve en un interno al juego. Y otra cosa, supongo que siempre puede ocurrir, pero de puertas a fuerzas igual no se ve, pero la sensación de este primer partido es que os lo creéis, es decir, creéis en lo que estáis haciendo y creéis en el proyecto. Sí, yo creo que el cuerpo técnico está sabiendo transmitir la idea que quiere, del primer día. La gente que estábamos aquí y la gente que ha ido nueva lo hemos mamado, yo creo, desde el primer momento. Quieren unas cosas, las estamos intentando trasladar en el terreno del juego y yo creo que está siendo así. Yo creo que al final el fútbol lo importante es, como has dicho tú, de puertas hacia adentro, creerlo, ser un equipo, ser una familia. En estas categorías es raro que un equipo gane todos los partidos, un balso, un Madrid, es muy raro. Yo creo que al final la clave es ser un buen equipo, ser un buen grupo, una buena familia y competir todos a por lo mismo. Sí, pues, muchas gracias. Gracias. Gracias.